El Club de Libros para Padres de la Joya ISD, la llave del éxito, invita a toda la comunidad a la celebración de su 15 aniversario. Ven y celebra con nosotros en frente de las oficinas centrales este jueves 28 de octubre de 4 y media de la tarde a 6 de la tarde. Habrá mesa de postres, libros gratis, rifas y más. Te esperamos.